Por el llamado del ECU-11 avanzamos por un accidente de tránsito a presuntamente tipología, choque lateral perpendicular. Así mismo encontramos lo que es una camioneta y una motocicleta. El conductor de la motocicleta aparece, presenta laceraciones y heridas en el pie del lado izquierdo. Así mismo fue trasladado hacia la Casa de Salud, Hospital Verde y Ceballos, para ser valorado por los medios. Mejor que se pase un minuto y no toda una vida. Motocicleta color negro. Se presume que el conductor de la camioneta trataba de realizar un giro o a su vez quería emprender marcha, por lo cual no observó la motocicleta y se impactaron. Estamos haciendo análisis de todos los datos que hemos recabado para lograr determinar un grado de participación de cada conductor. Mantener las debidas precauciones, ya que estamos en un estado de emergencia, así mismo precautelar la integridad física. Más que todo es por la hora pico, tener paciencia, que siempre vamos a llegar a nuestras casas. Por favor, conduzcan con mucha precaución, siempre utilizando cinturón de seguridad y los motociclistas siempre su casco de seguridad.